... ...los campos de concentración han sido los grandes desconocidos en España... ...parecía que no hubieran existido nunca... ...yo de hecho, yo soy historiador y arqueólogo... ...y yo había oído hablar del campo de Albatera... ...pero tampoco me había detenido en esto... ...sabía que existía y que estaba por esta zona... ...más o menos, pero yo no sabía exactamente dónde... ...empecé a preguntar y empecé a investigar el tema... ...y gracias a una persona, a Damián Sabater... ...que entonces era el alcalde... ...porque si no es por medio de personas que te tiren del hilo... ...estos son temas que la gente no habla de esto. La Consejería de Calidad Democrática... ...la cuenta de subvenciones para poner en valor... ...investigar espacios de la memoria... ...esto es un lugar de la memoria... ...la Ley de Memoria Democrática de la Comunidad Valenciana... ...interpreta estos sitios lugares donde... ...cantiló una especial significación durante la Guerra Civil... ...y la Segunda República y el franquino. Pero son represiones diferentes... ...son crueles las dos, pero son distintas... ...hay que explicarlas... ...el franquismo mató tres o cuatro veces más... ...y de otra forma, de una forma organizada, sistemática... ...la República mata de otra manera... ...mata de otra manera... ...es una forma desorganizada... ...hay una revolución interna dentro del Estado... ...cuando se estalla la guerra... ...y bueno, pues se generan... ...cuarenta y casi cincuenta mil muertos, inocentes... ...y esto me sirve para explicar eso perfectamente... ...porque es un campo de trabajo republicano... ...que funciona de una forma... ...y luego es un campo de concentración franquista... ...que funciona de una forma muy distinta. Los dos o tres primeros días... ...el que entran aquí no beben agua... ...ni comen... ...en abril... ...entran unos quince o dieciocho mil personas... ...las cifras no están claras... ...catorce, hay quien dice doce mil... ...hay quien dice cuarenta mil... ...que es imposible porque no caben... ...pero sí que estuvieron hacinados... ...los tecimones dicen que tienen que dormir en la calle... ...unos contra otros... ...no se pueden casi ni sentar... ...porque no los dejan acercarse... ...a más de tres metros de la valla por ejemplo... ...los barracones se atascan las letrinas... ...los primeros días... ...están llenos de parásitos... ...de piojos, chinches... ...de todo lo que te puedas imaginar... ...y entonces la gente prefiere dormir fuera... ...o sea, las condiciones fueron lantejas... ...y comen el primer mes en abril... ...Eduardo Dumán dice que comen cuatro veces... ...en un mes... ...una lata de sardina para tres personas... ...y un chujo de pan para cinco... ...o sea, empieza a morir gente prácticamente... ...el primer mes ya empieza a morir gente... ...claro, ¿dónde habían ido a parar todos esos muertos?... ...¿dónde estaban esos cuerpos?... ...pues esa fue la pregunta que me hice... ...para empezar a investigar esto... ...en el momento en que se había mantenido el campo... ...todos los escombros quedaron in situ... ...pasan doce o trece años... ...y en el año cinco, diez, cinco, diez, cuatro... ...todo ese escombro se lo llevan... ...pues en ese momento seguramente... ...las máquinas afectarían a alguna de estas fosas... ...removerían los huesos... ...y luego los propietarios del bancal... ...cuando estaban labrando... ...se encontraban esos huesos en superficie... ...eso es el contexto que yo entiendo que pudo... ...o sea, lo que pudo suceder aquí... ...hemos hecho un... ...estuvimos diez, casi dos semanas, diez días... ...prospectando con detroble de metales... ...toda la parcela... ...hubo que desplazarla previamente... ...porque esto estaba totalmente abandonado... ...y bueno, salieron todo tipo de objetos... ...relacionados con el uso del campo... ...proyectiles, cartuchos de Mauser... ...del fusil de la dotación de... ...de los soldados que estaban vigilando el campo... ...cubiertos, objetos personales... ...adornos, hebillas, restos de comida... ...restos humanos... ...el hecho de buscarlo ya dignifica... ...a esas personas... ...sólo por buscarlo, aunque no los encuentres... ¡Gracias!